El humorista Luis Fernando García Pedroso, de 41 años, y residente en el barrio San Martín del Corregimento de Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar, resultó herido con arma traumática en extrañas circunstancias. De acuerdo con las primeras informaciones, en horas de la tarde de ayer jueves, sujetos encascados y a bordo de una motocicleta color negro, accionaron el arma en contra de García Pedroso, impactándole en la parte trasera del cuello. Los hechos se presentaron sobre la variante del barrio Costa Hermosa, a la altura del lavadero de razón social Hermanos Bernal. Al quedar lesionado, el humorista de inmediato fue trasladado al centro de salud Hernando Quintero Blanco, para ser valorado por los galenos de turno. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales la víctima recibió la lesión, ya que al parecer no ha tenido amenaza alguna. Sin embargo, las autoridades policiales se encuentran indagando sobre lo ocurrido, para verificar realmente qué fue lo que sucedió. Estamos adelantando algunas investigaciones sobre lo sucedido. Se recolectaron algunas evidencias y testimonios que nos ayudarán a identificar a los agresores, comentó una fuente judicial a CNC Noticias, Valle Dupar. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman, sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman. 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 Bailman.